Tu marpe me polla, a mi yaimunaki mollia Kilallahan bulla rollai, eto vaya tuya Shavaz bada Tu me Kilallahan bulla rollai, eto vaya tuya Na'i me polla yaimunaki mollia Kilallahan bulla rollai, eto vaya tuya Muziki 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 Ayagotis a ita egisao, aqlami e nipuida Ayagotis a ita egisao, aqlami e nipuida Ayala khanemuida, aqlami e nipuida Ayagotis a ita egisao, aqlami e nipuida Ayala khanuida, aqlami e nipuida Ayagotis a ita egisao, 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 aqlami e nipuida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!